Hola chicos, bienvenidos al canal de Logliella, yo soy Yela y hoy les traigo un vídeo de terror A ver, no es realidad de terror, sino que sentí como se acerca Halloween Pues dije, ¿qué tal si empiezo a hacer vídeos un poco más así... darks, por así decirlo? Así que por eso he puesto esta funda de sofá negra, aunque tenga un cojín rosa Pero centrémonos en la funda de sofá negra Y como habrán visto en el título, pues hoy les traigo un story time de mis experiencias paranormales A ver chicos, yo creo en Dios, ¿vale? Y como creo en Dios, pues también creo que hay un más allá, creo que existen los espíritus Creo todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y si ustedes no lo creen, yo lo respeto totalmente, ¿vale? Totalmente Bueno, así que antes de empezar el vídeo, quiero dejar claro que para empezar todo lo que voy a decir es verdad Y si ustedes lo quieren asociar con algo paranormal, me parece bien Y si lo quieren asociar con algo del cerebro, también Todas las opiniones son respetables, ¿vale? Así que como he dicho, vamos a comenzar ya La primera sucedió en mi casa Yo antes vivía en Cuba, en un apartamento Y a ver cómo les explico El salón estaba estructurado, vale, este es el salón, vale, un cuadrado Y la puerta que daba al comedor no estaba en el centro, sino como en una esquina, ¿vale? O sea, el salón y la puerta Y aquí había un sofá Bueno, pues ya era de noche, mi abuelita y yo, yo vivía con mis abuelos Mi abuelita y yo nos habíamos acostado a dormir Y yo estaba mirando a mi abuela, ¿vale? Yo estaba en el sofá de aquí, mi abuela estaba en el sofá de ahí Y aquí está la puerta, ¿vale? Que en realidad no había puerta, era como un arco Y yo estaba mirando a mi abuelita Y atrás de la puerta Se veía el comedor Y en una de las paredes del comedor Había una foto de mi tía Que murió La hija de mi abuela Que en paz descanse Murió a los 24 años Y pues había una foto como súper grande De ella ahí Iluminada con unas luces Vale Y el punto es que yo estaba tan tranquila Ya a punto de dormir hablando con mi abuela Y de pronto vi a alguien A una mujer flotando Delante de su cuadro ¿Vale? Me estoy empezando a asustar Siempre que conto estas cosas al final Me asusta un poco Pues como flotando delante del cuadro Y me acuerdo perfectamente Que no le distinguí el rostro Porque se veía como borroso Pero sí que O tenía el pelo recogido ¿Vale? Y como un marrón rojizo O un pañuelo en la cabeza Y también un vestido verde de tirantes Como con unos encajes Haciendo flores ¿Vale? Me asusté muchísimo De verdad Les prometo que me asusté muchísimo Y pues todo esto me lo guardé Porque dije A ver si voy a estar loca o algo Y no quería mencionarle a mi abuelita Acerca de su hija Que había parecido ¿Vale? Así que un día Ya estando aquí en España Le comenté a mi mamá A ver Ella murió antes de que yo la hiciera Pues le comenté a mi mamá Esto que me había pasado Y Me dijo que con esa ropa exacta Y con un pañuelo en la cabeza De ese color Y con un vestido exacto Al que yo le había descrito Era como la había enterrado Y yo no podía saber esto Porque ella murió en el 97 Y yo nací en el 98 Además de que la única foto Que he visto de ella Era la foto de ese cuadro Que llevaba una camiseta azul Y algunas que había habido por casa O sea Nunca había visto Ese vestido Ni nada O sea Nada O sea No podía saber nada Y pues eso Y a lo largo de mi estancia En esa casa Pues De vez cuando A través de las frentijas De la puerta Sentía que alguien pasaba O que había alguien detrás de mí Y así Hasta que mi abuelito Murió en 2013 Y ya no volvía a sentir nada Y supongo que a lo mejor Le estaba esperando En fin Continuemos con la siguiente historia Como he dicho antes Mi abuelito murió en 2013 Y yo ya vivía aquí en España Y un día estaba muy tranquila Rezando en mi casa Viendo la voz Que no recuerdo Efectivamente Yo estaba tan tirada del sofá Viendo la voz Y aquí había una ventana Vale Que daba al patio Y de pronto Estaba tan tranquila Y veo como Una luz Super Mega Hiper Blanca Vale Muy muy blanca Pasó A través De la ventana Muy muy blanca Al principio Me asusté un poco Pero Pensé que a lo mejor Era un destello De la televisión Que no podía ser Porque la televisión estaba aquí Y la Estaba aquí No había forma de que se reflejara Pero ustedes saben Que uno siempre busca La explicación más lógica El punto es que No sé cómo explicarlo Pero Esa noche Cuando me fui a la cama Sentí una sensación De paz Tan grande O sea Ustedes saben Que cuando nos vamos a la cama A dormir Pues con las luces apagadas Haciendo de noche Siempre afloran Esos mieditos Que todos tenemos Vale Y uno está un poquito Tranquilo Y tal Pero esa noche No sé cómo describirlo O sea Fue una sensación De paz Tan enorme Tan grande No sé cómo explicarlo Pero nunca He vuelto a sentir eso O sea Fue alucinante La sensación de paz Que me provocó Yo pienso Que fue mi abuelito Me gusta pensar Que fue Porque lo he hecho Mucho de mí Y me gusta pensar Que fue Antes de vivir aquí Yo vivía En un pueblecito Vale De España Y bueno Pues mi casa Estaba muy Muy cerca De una cosa Que le decimos La sierra Que es Detrás de la casa O sea Detrás de la casa Hay un parque Y detrás del parque Pues está esa sierra Que tiene una carretera Que sube Y es como Una montaña Pues nosotros Estábamos paseando El perro Por la zona del parque Este es el parque Y aquí está La montaña De la sierra Nosotros estábamos Paseando el perro Por aquí Tranquilamente Mi perro Es de esos Que no ladran nunca No chistan No hace nada O sea No puedes pisar Que él Ni se inmundo Vale O sea Mi perro Es lo más tranquilo Que existe Y pues estábamos Tranquilamente Dando el paseo Mi hermano y yo Con el perro Y de pronto Empezamos a oír Un montón De gritos De una mujer Proviniendo De la sierra Pero no eran gritos De No, no, no Eran gritos O sea Eran gritos Muy fuertes Tanto que se oían Desde abajo Donde estábamos Mi hermano y yo Nos asustamos Un montón Un montón Un montón Y mi perro Empezó a ladrar Como loco Hacia la sierra Y no había nadie Porque ya se lo estoy diciendo Mi perro Nunca ladra Nunca Y empezó a ladrar Como un loco Hacia la sierra Y lo intentábamos tirar Para llevarlo a casa Claro Nosotros asustados Y mi perro No se dejaba Y seguía tirando Y seguía ladrando Y tal Hasta que logramos Meterlo en la casa Y llamamos a la policía Para que O sea Que contamos Lo que había pasado Para que fuera A ver si algo Pasaba ahí arriba ¿Vale? Que es lo que he hecho Creo que todo el mundo Hubiera hecho El punto es que La policía A los 5 minutos Fue O sea Fue instantáneo Y volvió Luego Como a la media hora O a la hora No me acuerdo Volvió a nuestra casa Y nos dijo Que allí No había Nada O sea La policía tardó O sea Entre que nosotros O vimos los gritos Y la policía Fue O sea 5 10 minutos Y es que En la sierra Es muy difícil Salir en 5 o 10 minutos De allí ¿Sabes? Porque está como alto Y No sé cómo explicarlo Pero es muy difícil Haber salido de allí En 5 o 10 minutos Con una mujer Gritando Que todo el mundo Te hubiera oído Porque cuando baja A la sierra Hay casas ¿Vale? Y pues eso La policía fue Y dijo Que no Solo no había visto a nadie Sino que no había rastro De que nadie estuviera allí Y pues Esas han sido Las 4 historias Paranormales Que les he contado Hoy Si quieren oír Más historias Porque créanme Tengo más Como la vez Que supe O sea Sentí en mi cuerpo La muerte De otra persona Y la vez Que jugué A la Ouija Y luego Resultó Ser todo Verdad ¿Vale? Yo creo que esas son Las dos Un poco fuertes Por eso no las quise contar aquí Por si se asustaban Pero si quieren que se las cuente Solo tienen que dejármelo En los comentarios Y yo En otro video Contándoselas Y nada chicos Hasta aquí Llega el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísima A mi como siempre Me encanta hacerles videos Y no se olviden de darle un like Bien lindo Si a ustedes también les ha gustado Y comentarme ahí abajo Todo lo que quieran ver Y si me cuentan sus historias paranormales Ya sería la bomba Es más Vamos a hacer algo ¿Vale? Yo les voy a estar dejando un correo En la descripción del canal Vale aquí abajo La descripción del canal No en la descripción del video Abajo vale en la cajita de información Les voy a estar dejando un correo Para que me escriban sus historias paranormales Y las voy a estar contando En el canal Por ser Halloween En el correo Me pueden decir Si quieren que diga sus nombres O si quieren que me invente yo unos nombres O sea en plan Ser la mano Juana Me manda un correo Diciéndome su historia Pues yo en el video En vez de llamarla Juana La voy a llamar Antonia ¿Vale? O si quieren que sí Diga sus nombres O me lo pueden decir Para o sea Mantener el anonimato Si ustedes lo prefieren O o sea Ustedes me dicen Cómo quieren que cuente la historia En el video Y solo tienen que enviarme Un correo Al que les voy a dejar Allí abajo Para que lo hagan Y nada chicos Hasta el próximo video Adiós Adiós